El Ministerio de Educación está impulsando el Plan Nacional de Arte y Cultura en el Sistema Educativo, ya que la cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas, favorece el desarrollo de experiencias y la adquisición de aprendizajes. Esto es el fortalecimiento de la Asignatura de Educación Cultural y Artística. Fruto de este evento se han identificado varias acciones de corto y mediano plazo, que se coordinan con los diferentes actores implicados en el arte. En los establecimientos educativos, todas las instituciones, 160 que cuenta el Distrito Educativo Machala, entre particulares, fiscales y fiscomisionales, tienen claro los lineamientos y el cronograma escolar. Estas actividades fueron realizadas desde la semana del 2 al 6 de septiembre en varias instituciones educativas.